En el barrio Palermo, Buenos Aires, teníamos 5 o 6 años y no nos dejaban salir a la calle porque no podíamos jugar a la pelota, entonces allí en las cornizas tratábamos de jugar a la mancha, que era mucho más peligroso que nos pisara un auto y así terminábamos en el hospital de niños, pero el hospital de niños estaba muy cerquita, entonces fractura va, fractura viene, jugábamos en la corniza. Esto dice así. De jóvenes soñamos subir a la corniza, nos daba escalofríos y reparnos por ahí, cuando comprendimos que había un mundo nuevo a descubrir. Jugar a la escondida, sabíamos que nos iba a aburrir. Repábamos la calle, en la calle, en otra escuela, por más que nos creímos, nos pudimos llevar a veces ayudados por gente que pasaba y a veces en el piso nos tuvimos que quedar, apenas nos paramos, de nuevo nos volvían a acostar. Jugar a la escondida, ya subiste ya, y aún hay tiempo para cambiar lo que has forgado, y el porvenir. Subiste la corniza, yo sé que no te vas a arrepentir. Así fuimos creciendo, la calle estaba dura, en medio del peligro y la desocupación. Nos queda la esperanza, que ajusten la balanza, que se acuerden de todos los que pueden, los que no. No te quedes abajo, te comerán la desinformación. Jugar a la escondida, ya subiste ya, y si aún hay tiempo para cambiar lo que has forgado, y el porvenir. Si oíte la corniza, yo sé que no te vas a arrepentir. Temprano a la mañana, me subo la corniza, espero unos minutos, ahora que caigan del motor, y salgo con mis sueños, a ver si puedo ser más bueno. Si oí, 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 si oí. Me pongo el saco al hombro, ya suena nuevamente mi canción. Su, 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 ya subiste ya, y aún hay tiempo para cambiar lo que has forgado, y el porvenir. Sí, sí, sí yo ... Su yida a la cornisa, yo sé que no te vas a arrepentir. Gracias Querétaro. Que sea... hasta pronto. Que Dios los bendiga. Gracias. Chau.